Bienvenidos a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Generalmente es Juan Mendoza, director de la revista Pachacuzzi. El día de hoy tenemos una exclusiva entrevista al mejor chef de todos los tiempos, galardonado el número uno a nivel mundial. Se trata nada más y nada menos que de Virgilio Martínez. Adelante, Virgilio. ¿Cómo estás? Un saludo inmenso a Pachacuzzi, a todos. Gracias por la comunicación y acá dispuesto a conversar. Perfecto. Para empezar con esta entrevista, quería hacer la primera pregunta. Todo el mundo sabemos quién es Virgilio Martínez. Pero para ti, ¿qué significa ser Virgilio Martínez y cuál es tu sello que te caracteriza tanto? Bueno, para los que no saben quién soy, la verdad, soy un cocinero que disfruto lo que hago. Que sí, tengo restaurantes reconocidos, que me han costado muchísimo, que han sido parte de lo que es mi identidad como cocinero peruano. Bueno, la formación de conceptos gastronómicos, restaurantes. Pero aún me considero un cocinero en aprendizaje, aún me considero un cocinero que todavía tengo mucho por recorrer. Y que sí, asumo las responsabilidades que también tocan a los cocineros de hoy en día, sobre todo los de mi generación. De ser, de alguna manera, un modelo de conducta positivo para las generaciones que ya están empezando a tocar las cocinas. Y están empezando a manifestar otra cocina peruana. Virgilio, yo sé que muchos han hecho esta pregunta que te voy a hacer ahora. Dime, a Virgilio Martínez, dime, ¿qué te inspiró a ti crear este restaurante tan icónico como es Central? Bueno, creo que fue un resultado siempre del trabajo que yo tuve en muchos años de trabajar con cocineros. Creo que siempre quise terminar con un restaurante. Yo estaba haciendo cocina creativa, alta cocina, he hecho un poco de todo en otros países. Y bueno, siempre busqué. Creo que la mayor inspiración para mí fue regresar primero que nada a regresar a mi patria, regresar Perú. Reconocerme nuevamente como peruano, ¿no? Yo me había creado, yo me había educado como cocinero afuera. Y me había, me tenía estas ganas profundas, ese sentir de regresar a mi país y conocer nuevamente, reconocer nuevamente mi territorio, trabajar con gente, con gente de acá. Y es lo que, creo que es la motivación máxima, es la motivación del día, creo, ¿no? Así como para algunos, algunos es el producto, el producto de la estación y realmente tu restaurante. Bueno, para mí es siempre poder pensar que podemos hacer innovación de acuerdo a todas estas tradiciones y toda esta riqueza, diversidad que tenemos, ¿no? Perfecto, Virgillo. Estaba averiguando un poco de tu vida, leyendo. Sabía que tú estabas estudiando Derecho. ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué cambiaste tú a esta pasión, a esta gastronomía que es ahora, no? ¿Cuál fue tu cambio? Bueno, es que en esa época de Derecho no tenía nada yo como persona, creo. Estaba buscando escaparme un poco. Realmente, yo no es que haya pensado que siempre quise ser cocinero. Yo creo que fue resultado de la búsqueda de algo distinto. No me encasillaba, no me encontraba en encasillarme en esa época, en las pocas probabilidades que había de, digamos, de tener éxito profesional, ¿no? Que eran, digamos, las profesiones o las carreras habituales, ¿no? Y el hecho de que también tenía que pasar por una universidad y todo esto. Bueno, yo creo que cumplí hasta un momento con lo que mis padres me pedían, pero un momento es que dije, ya, yo realmente quería, lo que quería yo era viajar, conocer el mundo, ¿no? Conocer más, ¿no? Quería salir de Lima. No eran momentos, este, yo no había vivido momentos, los mejores momentos de Lima, ¿no? No era la Lima de hoy. Y yo quería viajar, quería conocer el mundo, tenía muchas curiosidades. Y eso me volvió cocinero. Eso hizo que realmente yo, en el momento, desperté una pasión cuando para viajar me di cuenta que tenía que encontrar trabajos, y los trabajos más fáciles de encontrar cuando en esa época eran de cocineros de lavaplatos, eran en la sala, atendiendo, haciendo cosas muy sencillas, ¿no? Y eso, para mí, fue muy revelador porque me di cuenta que podía trabajar en cocinas y podía viajar, conocer el mundo, y tener trabajo siempre, ¿no? Inclusive sin hablar el idioma. Y después ya fue despertando algo mucho más grande que fue ya la pasión de ser cocinero, ¿no? Y ya ser un poco más ambicioso ya en temas, ya más de estudio, ¿no? De organización, de disciplina. Eso, la pasión se llama en las venas. Dime, como representante de la cultura peruana, en todo lo que nos representa expresándolo en tus platos, si tuvieras que elegir un ingrediente y un plato, ¿cuál crees tú que serían los ingredientes y el plato que nos representa a todos los peruanos? Bueno, yo creo que somos reconocidos en el mundo como productores y dueños del origen, de la papa, de las raíces, tubérculos, pero de la papa, yo creo, ¿no? Y eso es algo que nos hace muy orgullosos también. Un producto tan humilde que podemos llevarlo a texturas, colores, que la podemos trabajar en la innovación, ¿no? Hemos hecho muchas preparaciones. Entonces, yo, y si hablamos del recetario, yo te diría, la carapulcra, por ejemplo, ¿no? Es cómo podemos deshidratar papas, volverlas a hidratar, cocinarlas, guisarlas, y cómo también hay técnica, ¿no? En un recetario donde también hay elementos peruanos que si te pones a pensar son muy peruanos, ¿no? Como por ejemplo el cacao, ¿no? Cuando acabas la carapulcra. Platos que pueden ser muy sofisticados, que para nosotros son la normalidad, pero son muy sofisticados. Pues ahí también tiene una técnica para eso, ¿no? No es fácil hacerla, digamos, en este caso, un plato tan sencillo como es la carapulcra. O sea, dime, estar día a día con la gastronomía, buscar nuevas inspiraciones, que no es nada fácil, ¿no? ¿Cómo haces tú, cómo hace Virgilio Martínez para ir innovando en esta gastronomía de hoy en día que es tan amplia, tan extensa? Bueno, yo creo que hay que tener algo muy claro, ¿no? De que primero esto tiene que ver una manera profesional. No es suficiente la pasión y dar por sentado de que hay muchísimo acá por explorar. Yo lo sé, pero hay que tener un sentido de la disciplina, una fortaleza de trabajo muy importante para poder desarrollarte y tener una estrategia también de trabajo, ¿no? Yo creo que los cocineros hemos entendido que hay, por un lado, está el disfrute, ¿no? Lo que nos gusta hacer, lo que nos gustaría. Pero por otro lado también está la disciplina y el trabajo fuerte, ¿no? Creo que el mérito está ahí, ¿no? Realmente en todo ese tiempo, ¿no? Horas de trabajo, ¿no? Que podrías ponerlo en algo muy simple, ¿no? ¿Cuántas horas tú haces en un gimnasio y vas a ver tus resultados, no? ¿Cuántas horas puedo hacer en mi gimnasio, que es la cocina, no? ¿Cuántas horas hago ahí? ¿Cuántas horas hago conectado con la gastronomía? Eso realmente define, ¿no? Qué tan innovador, qué tanto entendimiento puedes tener, ¿no? De lo que es la tradición, la innovación, de nuestra realidad, ¿no? Que si realmente estamos viviendo un boom o no, que si realmente somos o podemos ser mejores, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto parte de una disciplina de trabajo, ¿no? Bueno, sí, hay una pasión, ¿no? No es sencillo ser cocinero. Hay mucha gente que piensa que ser cocinero es lo más natural, pero no. Es el sacrificio que uno tiene del día a día, como tú te decías, la pregunta de innovar. Bueno, acá tengo otra pregunta que tengo para ti. Esta pasión por nuestra gastronomía y todo lo que en sí significa Perú, de manera muy personal. Usted sabe que nuestra gastronomía no era tomada tan en cuenta antes, ¿no? Como lo es ahora. ¿Tú cuál crees que fue el cambio, no? Hay platos que se hacían solamente en la selva, en la sierra, que ahora lo puedes hacer aquí en Lima y a nivel mundial. ¿Cuál crees que fue el cambio decisivo para que sea tomada en cuenta una de las mejores cocinas también mundial, la peruana? Bueno, yo creería que no es solo un hecho, ¿no? Digamos, un acontecimiento, ¿no? Yo creo que han habido muchísimos factores desde cuando, podríamos hablar desde la tendencia, desde la tendencia mundial, ¿no? Desde el abrazar nuestra identidad nuevamente, ¿no? El orgullo, ¿no? Luego está lo evidente, ¿no? La riqueza y diversidad que tenemos en estos territorios, ¿no? Cuando me hablas de que la cocina peruana, bueno, podemos hablar de una cocina peruana amazónica, una cocina de los Andes, una cocina de cordillera, una cocina de altura, ¿no? Podemos hablar de una cocina criolla, podemos hablar de la cocina fusión, que es la de los últimos 500 años. Entonces, digamos, y es la cocina criolla, que es un poco la superficie de lo que hemos ido tocando, pero no hemos agarrado más de lo... O sea, no hemos aún exportado la preparación de estos... de lo que trabajamos en otros territorios, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que hay muchas cocinas peruanas de las cuales hay que estar rubiosos, y que van a ser el futuro, que nos van a llevar más allá para que tener este reconocimiento, que no sea solo un reconocimiento porque queremos ser reconocidos, sino porque para mí podría ser la normalidad de que esta cocina de naturaleza, esta cocina muy del Perú, es la que va a resaltar, ¿no? Y eso es lo que se está dando de una manera orgánica, a veces presionado de otras formas, pero yo creo que si va sumando todos los factores, mira, la cocina peruana puede dar muchísimo o más de lo que ha estado dando. Sobre todo que tenemos tantos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que tenía en mente, que no la tengo, pero es Mil para ti, o sea, ¿cómo nació Mil en Moray? Bueno, eso va en función más o menos de lo que te estaba diciendo, ¿no? De reconocer nuestro producto, nuestra tierra, conocer a los productores, y son cosas que tal vez son evidentes, y son parte de un discurso, a veces es lindo, que no se cumple, y era esta intención de que, bueno, hagamos esto en realidad, hagamos algo donde en un lugar poco explorado, hagamos una cocina de los Andes de territorio, hagamos una cocina que haga expresar la naturaleza en el lugar, hagámoslo en serio, trabajemos en comunidad, trabajemos de otra manera, salgamos de este formato de cocina, digamos, de restaurante, que busca siempre la innovación, la innovación podría estar por otro lado, entonces creo que hubieron muchas motivaciones para llegar a Mil, para llegar a Cusco, y sobre todo el hecho de que entendemos que muchos de nuestros productos y lo que tenemos, viene allá, mucho de lo que trabajamos hoy en día, y creo que eso es lo que también, lo que se trabaja en Mil, y lo que trabajaremos en la Amazonía en un futuro, va a definir muchísimo, el camino de nuestro mensaje, porque esto todavía recién está empezando para nosotros, aún así pensamos de que hemos construido bastante, podemos construir muchísimo, porque cada vez que ponemos algo, pensamos algo, las ventanas se abren tremendamente. Por supuesto, creo que tú eres uno de los primeros chefs que ha ido directamente a los productores, hacer un seguimiento, en este caso, porque creo que ningún chef ha hecho lo que estás haciendo tú, averiguar, ir más allá de lo que hace un chef normalmente, ir a los sitios, ir a Moray, ir a cada sitio, a la selva, a los productores, campesinos y todo. Fíjate que sí hay cocineros, obviamente, y restaurantes creo que han tenido toda una filosofía, y obviamente han estado siempre buscando esta alianza, vamos a decir, cocinero, campesino, agricultor, y creo que si esto sí se ha dado ahora, hay que empujarlo mucho más, hay que llevarlo también, hay que ser creativos, hay que buscar la innovación en esta trazabilidad, en esta visibilidad de producto, productor, geografía, y entender también hacia dónde puedes ir con esto, porque no solo se trata tal vez de tener como punto de escenario, digamos, un restaurante, yo creo que va más allá de la restauración, esa es la fuerza de la gastronomía, la gastronomía, ¿no? Entonces, sí, nosotros hemos buscado eso como una necesidad también, porque nosotros no podemos trabajar bien algo si realmente no lo conocemos en su origen, ¿no? Y por eso había que ir al lugar de origen, ¿no? Había que conocer el producto en su origen, y trabajarlo también acá, respetando todo su ecosistema y todo su sistema, ¿no? Por supuesto. Esta pregunta también, Virgilio, ¿tú cómo tomaste esa premiación de la revista británica cuando fuiste elegido el mejor restaurante de Latinoamérica en 2014? ¿Tú cómo lo tomaste? ¿Cuál fue tu reacción, digamos, en ese tiempo, ¿no? O sea, que cualquier chef no logra lo que tú has logrado hasta ahora. Bueno, fíjate que, sí, obviamente te voy a decir que es sorpresa, y tampoco tanta sorpresa porque, bueno, obviamente agradecimientos y todo esto, pero, bueno, era un momento en el que Perú estaba, estaba muy arriba en Latinoamérica, ¿no? Hasta Dígastón, Maido, eran restaurantes que siempre estábamos, este, sonando muchísimo, sabíamos que la gente venía de Latinoamérica a comer a nuestros lugares, viajaba y venía para acá, entonces, este, sabíamos que realmente estábamos marcando un camino en Latinoamérica, ¿no? estábamos trazando, ¿no? Un camino de una cocina latinoamericana que unía, ¿no? Geografía, productores, que conceptualizaban, ¿no? Que manejábamos bien las mezclas, que armábamos equipo, que armábamos comunidad, entonces, había muchos factores que entendíamos que en Perú nosotros ya habíamos entendido el factor de la identidad, por ejemplo, ¿no? Del orgullo de la cocina peruana ya en la alta cocina, ya era algo que lo dábamos por hecho, en otros países no se daba todavía, entonces, por eso, claro, cuando vienen estos reconocimientos, uno, este, los tiene que tomar como, como, con toda la tranquilidad de que obviamente son cosas que se dan por, como resultado de tu trabajo, y fuera de esto, veníamos trabajando años en hacer, este, en tener una cocina que sea coherente y consciente, entonces, sí, efectivamente, también, estas cosas que llegan son muy buenas para un restaurante, y, y nosotros estamos muy felices de, 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 de pertenecer, ¿no? a, a, a estas, este, no sé cómo decirle, como, como élites en, en listas de gastronomía, que también son importantes, ¿no? Pueden ser a veces, este, algo injustas o superficiales, pero, pero son muy importantes, porque, porque traen gente y generan, generan también orgullo, ¿no? en, en el restaurante, ¿no? Y eso también vale muchísimo. Sí, Virgilio, regresando un poco años atrás, ¿qué significó? O sea, Virgilio Martínez leyó, estudió un poco, y a Rafael García Santos, él te hizo que sea más exigente en la cocina, más, digamos, más perfeccionista, más, que vaya más allá de lo normal, tengo entendido que tú leíste que a este señor, que era un, un crítico, que era temido en España, ¿no? Claro, lo que yo, lo que yo, yo tuve una época viviendo en España, y empecé a comprarme todas sus, me acuerdo que, que empecé a comprar todas sus, las listas que hacía anuales, las guías, y, y, y leía bien cómo analizaba cada restaurante, cada chef, daba premios a los productos, daba premios a los productores, daba premios a, a cocineros, entonces, este, eh, se me empleó un poco el, la, la, la visión, ¿no? Porque uno muy joven, este, sabe muy poco realmente, ¿no? Y a veces un poco, también un poco ingenuo, ¿no? Y, y por eso es que la lectura es muy importante, ¿no? Eh, hoy en día las redes sociales, este, eh, ayudan, pero también nos pueden hacer mucho daño, ¿no? En esa época, estaban los libros, y, y bueno, yo no, no sé algo más que, que llegar a casa, y, y coger estas, estas listas, y, y Rafael García Santos me parecía, me parecía un crítico astronómico, importante, de estos, eh, muy importantes en esa época, eh, de los cuales, este, hoy en día, digamos que, no, no hay tantos, ¿no? Eh, en esa época un crítico astronómico, tenían, tenían mucho peso en la gastronomía, en los restaurantes, eh, y bueno, uno va aprendiendo también de cómo, cómo, cómo es la visión de, de un crítico astronómico, la visión de, de un comensal, la visión realmente del mercado, entonces creo que, a mí me amplió la mente muchísimo, ¿no? leer a gente que no solo eran cocineros, ¿no? Claro, por ejemplo, una de las, hace poco, bueno, antes de la pandemia, después de este tema, de la agricultura que está pasando, Perú era uno de los sitios, digamos, en ruta gastronómica más importante del mundo, ¿no? ¿Tú crees en qué afectó, y cómo deberíamos tomarlo, y tomarlo todos los empresarios, cocineros, ayudantes, hoy en día? Bueno, tenemos que entender que la pandemia, no ha afectado solo a Perú, ha afectado al mundo, podemos haberla manejado mejor, seguro que sí, podemos haber tenido, mejores resultados, eh, perdón, ¿Hola? Sí, te escucho, se me fue, se me fue, bueno, entonces, este, como te decía, eh, yo creo que eso ha afectado a, a todo el mundo, eh, y mirando para adelante, no deberíamos estar, no deberíamos regresar, digamos que deberíamos regresar, a lo que estamos, deberíamos regresar, a tener confianza, en que lo que tenemos, no, no ha terminado, digamos que hay muchísimo por hacer, eh, no derrotarnos, yo sé que han cerrado muchos negocios, yo sé que se ha perdido, eh, de alguna manera, no, esta, esta, esta fe, esta visión a futuro que teníamos como gastronomía peruana, esa fuerza, no, pero, eh, es innegable que somos un destino gastronómico mundial, y, y esta confianza que teníamos, no podemos, este, no podemos, este, descartarla así nomás, ¿no? eh, yo, yo, yo sigo viendo, eh, yo sigo viendo el restaurante con la misma pasión, yo sigo viendo el restaurante con, con los mismos intereses, este, con la misma capacidad de trabajo, eh, el equipo sigue, sigue motivado, y acá hay que ser también, ¿no? hay que estar, hay que estar, este, de acuerdo a las circunstancias, hay que dar la talla, ¿no? eh, eh, hemos vivido momentos dificilísimos, ¿no? eh, encierros, cuarentenas, deudas, eh, y más deudas, eh, complicaciones, pérdidas, ¿no? Pérdidas terribles. Muchos empresarios cerraron sus restaurantes, porque no, tienen alquileres de, sobre todo las cadenas, tienen alquileres, locales de alquiler, ha sido muy difícil para todos, ¿no? Incluyéndote, creo, a ti, a todos los más reconocidos, como tú, Maydo, así Gastón, etcétera, ¿no? Tal cual, tal cual, y fíjate que muchos, este, hemos optado por, por seguir, eh, abiertos, ¿no? eh, y, y, sí, y, y, y entregar en el sistema de, de, del endeudamiento, eh, y seguro de, de aún agregarle, si antes pensábamos que trabajábamos mucho, de trabajar más todavía, y, claro, y ha sido, ha sido, ha sido difícil. Eso motiva mucho, ¿no? Lo motiva a muchos emprendedores, mucha gente que quiere salir adelante, no quedarse con los brazos cruzados, al contrario, ¿no? Hay que derrotar esto, ¿no? Y seguir adelante, seguir trabajando, dándoles más lucha, ojalá que más adelante las cosas cambien. Claro, esto es una batalla. Esto es una batalla que se... Ahora, lo que queda es 9 de la noche, entonces, quizás más de más tiempo, ahora más 11 de la noche, más adelante, poco a poco, esta situación se vaya, eh, mejorando, ¿no? Sí, esto es una batalla que se libra al día, y esto va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? Y yo no hablo de regresar a la normalidad, ni a una nueva normalidad, es regresar a lo que nos toca, y a lo que nos merecemos, ¿no? Y yo creo que quienes sentimos que hemos trabajado, y hemos hecho lo necesario, vamos a disfrutar, ¿no? De la... De los... Del orgullo, de lo bueno que se viene luego de hacer un gran trabajo, ¿no? Y de poner mucho de tu tiempo, mucho de tus recursos, ¿no? Para salir adelante. Creo que esto es algo muy normal de como ser humano, ¿no? Creo que, ¿no? Como personas, creo que salir adelante, crecer, y en esto creo que eso es lo que también le da mucha fortaleza, siempre la cocina peruana, la unión también, y siempre ponerse, o sea, ponerse siempre, ¿no? En los zapatos de los demás, ¿no? En todo sentido, ¿no? Creo que la gastronomía en Perú, la cocina, la cocina peruana siempre ha tenido esto. Es por eso que no había que perder los papeles, creo, ¿no? Hemos pasado por momentos muy duros, ahora son momentos un poco más suaves, pero hay que estar alerta, ¿no? Claro, hoy en día, como te decía, las cosas son difíciles, ¿no? Tú, Virgilio Martínez, que eres un ícono de la gastronomía peruana y a nivel mundial, que eres un ejemplo a seguir, creo que mucho te admiramos, o sea, mucha gente te admira, te admiramos, me incluyo, te admiro mucho, te sigo constantemente, ¿tú qué le dirías a estos nuevos empresarios, nuevos emprendedores, cocineros, ayudantes, que están emprendiendo por primera vez en este mundo gastronómico, que está tocando vivir, como tú dices, a nivel mundial, no solamente en Perú, pero que ha afectado muy gravemente la gastronomía peruana, creo que ha sido uno de los más afectados en esta pandemia. ¿Cuál es el mensaje que tú les darías a esta gente que está empezando recién, o quieren empezar, cocineros, empresarios, etcétera, no emprendedores? Pues yo creo que es muy simple, creo que no hay que dejarnos llevar por el miedo, ¿no? A ver, viaja por Perú, cógete un vuelo a la sierra, cógete un vuelo a la selva, vas a ver qué riqueza, y también vas a ver cosas que hay que solucionar, y también vas a ver responsabilidades, entonces yo creo que uno acá todavía tiene muchas oportunidades, a los empresarios les digo que todavía somos un lugar apetecible para el mundo, y que no vamos a dejar de serlo, tendría verdaderamente que pasar algo aún más fuerte que una pandemia, para que yo podría, por lo menos yo podría pensar de que se puede prescindir de la cocina peruana en el mundo, yo creo que la cocina peruana es algo muy sólido, y que tiene mucho que dar, creo que en el comienzo te hablaba de todas las cocinas peruanas que pueden haber y que no se han desarrollado, y creo que se pueden desarrollar, y es un gran momento hoy en día, porque estamos en momentos donde la gente está apreciando mucho la naturaleza, y Perú, a nivel de naturaleza digo, tiene mucho que dar. Perfecto, Virgilio, bueno, para terminar este tema, agradecerte de antemano, como director de la Vista Pachacuzzi, estamos emprendiendo una revista que es de gastronomía y cultura gastronómica para nueva gente, estoy emprendiendo también este tema de gastronomía, que quiero llevar más allá, a la gente joven también, así como tú das tu conocimiento, da los míos también, y de verdad que te agradezco mucho por las entrevistas, danos tu tiempo, ser Virgilio Martínez, pues para mí, entrevistarte ha sido un orgullo, un placer, tenerte acá, y creo que pronto nos vamos a ver, voy a ir a probar tus platos a Central, de todas maneras, y con conocernos personalmente en algún momento, de antemano, gracias a la Vista Pachacuzzi, como director te agradezco, Juan Mendoza te agradece, por tu tiempo, y como te digo, mi persona te admiro mucho, te sigo, y mucha gente lo hace, agradecerte por este tiempo que nos has dado, muchísimas gracias a ti, de verdad, de todo corazón, es un honor para mí entrevistarte, y poder estar contigo en este momento, que bueno, ¿cuáles serían tus palabras? No, solo agradecimiento, Juan, y a Pachacuzzi, la verdad, a mí me encanta hablar de cocina, gastronomía, son cosas que, para mí son conversaciones diarias, esto, con mucha gente del equipo acá, donde estamos, en la Casa Tupac, que es la, donde tenemos Central, Coye, y Mayo, ahora estoy en Mayo, en la parte de coxelería, de Central, y bueno, yo, nada, solo mandarle un abrazo, a toda la gente, que, que no pierdan la fe, que, que nosotros, seguiremos siendo, como peruanos, una voz gigante, para el mundo, aún, y que, eso, ¿no? Necesitamos más de, de comunicación, y necesitamos que se, se suman las instituciones, y organizaciones, y emprendimientos, que estemos más comunicados, porque creo que, eso siempre es hecho, que la cocina peruana, sea grande. Perfecto, otra vez, agradecerte otra vez, por tu, por tu tiempo, y decirte que, en cualquier momento, yo creo que esta semana, si no esta semana, la próxima, voy a ir a tu restaurante, a probar, tus platos, invitado, hasta la Padula, se ha ido a probar tus platos, ¿no? Todo el mundo, viene a Perú, ¿dónde es su lugar de destino? Central, central, creo que eres un ícono, y, a seguir, ¿no? un chef, que, que todo el mundo, de todo corazón, como te digo, agradecerte, de antemano, muchísimas gracias, Virgilio, y nos estamos viendo pronto, por tu restaurante, voy a ir a visitarte, de todas maneras. Bueno, será un placer verte acá, ya, y saludos a todos. Muchísimas gracias, Virgilio. Gracias. Muy amable, hasta pronto. Gracias.